Buenas tardes. Bienvenidos al curso de español. Yo soy tu profesora de español. Mi nombre es Rosa Aguirre. El día de hoy vamos a estudiar la hora. Quédense aquí. Hola, hola. Bueno, comenzamos. Miren mi reloj. ¿Les gusta? Está muy lindo. Bueno, les voy a dar la explicación de la hora. La hora, cuando decimos son las doce. Ustedes observan, es el plural con el verbo ser. Son las doce. La única, que se dice en singular, es cuando decimos es la una. La una, cuando decimos en singular. Las doce en punto. Significa que es exacto. También podemos decir el mediodía y la medianoche. Cuando es la noche y cuando comienza la tarde, el mediodía. Cuando decimos las doce y cuarto. Si vemos aquí, las doce y cinco, las doce y diez, las doce y quince. Podemos decir también las doce y cuarto. Eso está muy bien. Cuando lo ponemos en el seis, decimos las doce y media. Pero si contamos los números, llegamos a las doce y treinta. Si hacemos lo siguiente. Ahí. Y lo ponemos aquí. En esta forma sería un cuarto para la una. Un cuarto para la una. Y cuando lo ponemos exactamente en el doce, que son sesenta minutos, decimos la una en punto. Escuchan, es en singular, la una en punto. Y si lo ponemos aquí, porque aquí es exacto, decimos las dos en punto. Y continuamos las tres en punto, las cuatro en punto. O simplemente las cuatro, las cinco, las seis. Pero ustedes escuchan las. Es el artículo en plural. Solamente recuerden la una. Es en singular. ¿Qué hora son? ¿Qué hora es? No sé. Ok. Veamos. Vamos a hacer un ejercicio con mi lindo reloj. Bueno. ¿Qué horas son? ¿Qué horas son? Son las tres en punto. Son las tres en punto. ¿Qué hora es? Ah, son las tres en punto. Otra. ¿Qué hora son? Sí, son las seis en punto. Muy bien. ¿Qué hora es? Son las seis y cuarto. Lo están haciendo muy bien. Ahora, ¿qué hora es? Son las siete y cinco. Recuerden que los números van de cinco en cinco. Cinco, diez, quince. En el quince es y cuarto. ¡Excelente! Ahora veamos otro número. ¿Qué horas son? Son las nueve y cuarto. Muy bien. Vamos a hacer la última. ¿Qué hora es? O qué hora son? ¿Qué hora es? O qué hora son? Las once y veinticinco minutos. Podemos agregar minutos. ¡Excelente! ¿Vieron? Ustedes pueden practicar al mismo tiempo los números. Bueno, amigos, la clase terminó. Espero que les haya gustado esta lección. No olviden estudiar la hora, que es importante saber. Repitan los ejercicios para que practiquen. Y recuerden suscribirse en mi canal. Entonces, los espero en la próxima. Nos vemos. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.